Además de hablar con Alan y con Mika, estamos hablando con Pietro y con Daisy, que me parece que el romance se estableció. Tuvimos casi todo un año grabando, sabiendo que los personajes en un momento iban a estar juntos, pero era como que teníamos una ansiedad de que pasara, y verlo ahora plasmado en pantalla me parece hermoso. No me pierdas ni un capítulo de la última temporada. Con la llegada de Z, todo se complica un poco más. Ya empezaron a ver que ya empezaron a ver las primeras peleas de novios, pero esa cosa amilosa y romántica y amorosa no lo tiene ninguna pareja de las series. Somos los más acanabelados que en todo, que cualquiera. A veces ya lo pasamos. Con Alan tenemos mucha confianza, pero de más nos conocemos hace un montón, y llevamos como ese amor de amistad que tenemos para ponerle un poquito de condimento a la pareja. Sí, bueno, eso es lo que siente Mika igual. ¡Mentira! La mejor compañera me ha tocado, de verdad. Se sienta mucho grabando entre ustedes. Debemos tener récord de Taz y de Bloomberg nosotros dos. Pará, ¿y hay algo que le molesta del otro, por ejemplo, cuando están grabando? Nos medimos. Yo ya sé cuando ella está en un día, y que ella se sabe cuando yo estoy en un día. Tengo un gran recuerdo de esta segunda temporada. Tengo una prenda que es muy especial para Pietro. Y decir de qué escena la usé. ¿Qué? Del primer beso. ¡Ay, no! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¿Sienten que es como una familia, todo el elenco? Estamos todos muy conectados, muy en sintonía, nos respetamos mucho. Somos un elenco muy grande, pero nos llevamos todos muy bien, la verdad que sí. Sí, mucho respeto, es muy liviano trabajar con todos, la verdad. Sabés que tengo muchas ganas de cantar una canción con ustedes, porque yo les voy a confesar, mientras limpio la casa escucho la playlist de Bia, chicos. ¡Qué grande! ¿Por qué no cantamos alguna de las? Podemos cantar gritas, si quieren. ¡Sí! ¿Me encantó? ¿Por qué no invitamos a nuestros amigos brasileros, Gaby y Jenner? ¿Estarán por ahí? ¡Oh! ¡Ay, mileros! ¡Cómo los extraño! ¡Konichiwa! ¡Ay, Gaby! ¡Vamos a cantar un poco de grita! ¡A ver, hermano! ¡Cuántas batallas perdidas y tantas heridas que guarda mi corazón! ¡Me hicieron ser más valiente y soy mucho más fuerte, la suerte está a mi favor! Hoy quiero gritar, volver a volar, el fuego en mis venas lo voy a encender, hoy quiero ganar, como imaginé, el sueño está intacto, mucho más que ayer. ¿Y qué? Esto fue todo un coro increíble. ¡Heité dewello! ¡Sel anexico! ¡Vamos!